Oh, sure, no problem. Ok, very well, baby. Ah, ahora está en inglés, hablas. ¿Seguro? Si fui criada en Los Ángeles. Ay, sí. Ya, ya te educaron. No, 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 que fui sirvienta en Beverly Hills, pero me pescó la migra. Y me dieron una golpiza, que veas que acá traigo las cicatrices. No, 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 ya, ya, ya.